Vamos a ver una cumbita que estaba pegando mucho aquí en Houston, Texas Una cumbita Arriba la mujer en Guitas, vamos Que la derecha linda Que la derecha linda ¿Estás listo? El pinche grito de las mujeres que van a romper Que la derecha linda Se anoche baile con ella Que la derecha linda Se anoche baile con ella Bailando esta pantera Y en la strada se va a gloria Bailando esta pantera Y en la strada se va a gloria Y en la barca Que la derecha Y en la barca Y en la barca De la derecha Que la derecha linda Se anoche baile con ella ¡Arriba las mujeres! ¡Y en la vida, en la vida, en la vida, en la vida! ¡Y en la vida, en la vida, en la vida, en la vida! ¡Y en la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida! ¡Gracias! 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 Ahora se vea que el sol se me perdió La razón me hizo daño a tu corazón Y el envío de las mujeres Mientras más se despiden Y que tus camas por un ejemplo es fácil Por un ejemplo es fácil Dice amor Ya me han vuelto a más lejos De irse a mi corazón Quiero que digas Su madre y mi amado Y no sé De un perdición Quiero que la mano será Y que los siguen A mi corazón Quiero que digas Su madre y mi amado No sé De un perdición Si no me acuerdo y en chicas entienden las mujeres entre más y más te buscan por el que no es caso por el que no es caso dice que mi amor tu ama no será que mi anciana te orarás que miro que mi días si por el que no es caso que mi amor que mi anciana tu querido señor que mi amor que mi anciana Vivir así en el corazón Quiero que me digas Sin por haber llamado No sé ¿Qué te dice yo, no? Soy Y el viejito de mi sentencia ¿Qué te dice yo, no? ¿Qué te dice yo, no? Te dice yo, no? En el brazo y en el corazón Todos somos delentes Aún deseamos que ir a la luz Aún deseamos que ir a la luz Y dice Las paredes de este país Son que vienen por el llano Las colombianas que se han dado Y las redes son de cero Y los luches de mi como a ti Y los luches de mi como a ti Tú que estás aquí conmigo Ya no llores por tus penas Ya se acabará el castillo Mientras no vayan las razones Todos somos delincuentes Aún deseamos que ir a la luz Aún deseamos que ir a la luz Aunque deseamos que ir a la luz Y dice Las paredes de este país Son que vienen por el llano Las colombianas que se han dado Y las redes son de cero Y las paredes de este país Y las paredes de este país Y las paredes de este país Las paredes de este país Copas para arriba Copas para el centro Chicas para dentro Y las paredes de este país 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 Porque sabes que chiquita A mí me está olhando El pinche marzo Querida de las mujeres Y las paredes de este país 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 Conocer de este país Y las paredes de este país Y las paredes de este país Y las paredes de este país Aunque siento que me muero Loro un día deseo Me la saco, me la saco Y aunque ni más Que no te lo voy Me está volviendo Todo el sol Me la saco, me la saco Me está volviendo Todo el sol Me la saco, me la saco Y aunque ni más Que no te lo voy Me la saco 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 Besado por el millón de ángeles Y aunque más conoce el amor No le daré a nadie Me está dando el corazón De tanto padre Me está dando el corazón Por lo que no me crees Y si el amado no te quiero oír Que me está dando el millón de ángeles Que me está dando el millón de ángeles Que me está dando el millón de ángeles Y el pichetito de aquí se teches Quiere evitar Y amarte ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¿Cuántas veces que dije llorando Nunca he descubierto y me hechas mentiras Porque vas a quedarte en la noche Mirada y perdida, mirando a tu vida ¡Y que se ve el pincelito de la noche! ¡Y que se ve el pincelito de los borrachos! ¡Y que se ve el pincelito de los borrachos! ¡Y que se ve el pincelito de los borrachos! Cuando me deses que dije llorando No fue destruido y me hechas mentiras Porque vas a quedarte en la noche Mirada y perdida, mirando a tu vida No te acuerdas y el solo que dices No ves que la vida es como te lo quiero Cuando sube se siente bonito Pero cuando va acá eso duele conmigo ¡Ya! Y amame Hoy te encuentras perdida Vendiendo a tu vida Todos acercan a conmigo ¡Y que se ve el pincelito de los borrachos! ¡Y que se ve el pincelito de los borrachos! ¡Y que se ve el pincelito de los borrachos! Y que de repente Se lo lleve el tiempo de ser Que piense grito de noche No te acuerdas Y eso te dices No veis que en tu vida Eres como todo lo pido Cuando sube Se siente bonito Pero cuando va a matar Eso te dices Cosas de complice Míralo Hoy te encuentro escribida Que el tiempo ilumina Y yo muy contento Míralo Que el cuerpo se siente Y que me repite Y el pincherito de Kips en Texas Y que me repite Se lo lleve el tiempo Que el cuerpo se siente Cuenta un abrazo Vamos a hacer una selección. 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 ¿A quién está decidida? ¿A quién quiere ser ella? ¿De dónde vas a veras? ¿Será alguien que me hablo? ¿Y te creen mis cantos ya? ¿De cosas, cosas? ¿Qué tienes razón? ¡X eens, orej ¿Qué tienes razón? ¿Alguien viene? ¿Corre maldanza te vas? ¿Qué tienes razón? ¿Lo merece decir? ¿Qué tienes razón? ¿Qué tienes razón? ¿Qué tienes razón de ti? No te ves que no estás sin eso No te quiero vivir No te ves que no te estás No se doy amor No te quiero Sincero Que de mi 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 ¡Gracias!